Y es que cuando salimos de Montería se nos acaba la alegría Cuando Montería amanece con frío y un poco nublada Con éxtasia y en mi alma Montería ciudad soñada Cuando Montería amanece con frío y un poco nublada Con éxtasia y en mi alma Montería ciudad soñada Montería es el paraíso, con su sol lluvia y calor Todo esto así Dios lo hizo, pa Montería es lo mejor Montería es el paraíso, con su sol lluvia y calor Todo esto así Dios lo hizo, pa Montería es lo mejor Disfrutar de cada ambiente, eso es bendición de Dios Nos llena positivamente Soportando felices, frío y calor Nos llena positivamente Soportando felices, frío y calor Y eso es la música de mi tierra No se detiene el progreso y cada día está mejor Su maravillosa gente a cada instante dando amor No se detiene el progreso y cada día está mejor Su maravillosa gente a cada instante dando amor Se debe recorrer a pie, como simple ecoterráneo Sin prisa y sin afanes como turista o foráneo Se debe recorrer a pie, como simple ecoterráneo Sin prisa y sin prisa y sin afanes como turista o foráneo Y disfrutar de cada ambiente, eso es bendición de Dios Nos llena positivamente Soportando felices, frío y calor Nos llena positivamente Soportando felices, frío y calor Que viva Montería, tierra del sueño Gracias por ver el video